No hay gusto que no sea sincero, necesitamos armas populares Si hay una mano, todos te queremos, si hay una mano, todos te queremos Si hay una mano, todos te queremos, si hay una mano, todos te queremos Levanto a sartes y tratos que hacemos, rompame un niño, si le das mal huevo Dame un pedazo y yo te firmo el burro, dame un pedazo que te cuesta, dame Dame un pedazo que no sea sincero, necesitamos armas populares Dame un pedazo que no te guste, y canse en las comunicaciones De esta manera que el favor ya está, con tus grandes actualizaciones Dame, 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 dame Dame un pedazo y yo te firmo el burro, dame un pedazo que te cuesta, dame Dame un pedazo que no sea sincero, necesitamos armas populares Dame un pedazo que no sea sincero, perdame un pedazo que no sea sincero, necesitamos armas populares Voy a cortar la ruta en 4 y voy a quedar un poco Para que sepan todos que tú eres una traidora Y voy a llamar a los muchachos en facilito reta y dos Que toquen patucadas con sus pistolas Conseguiré una caserola que ha hecho igual a pomarola Y llenaré de amigos todo el pavimento Y vas a ver por todos lados, buscarte el esporte bien pasado De los cuantos Piquete a su amor Piquete a su amor Piquete a su amor Engañadora Piquete a su amor Piquete a su amor Piquete a su amor Engañadora Voy a pasar la ruta para que vuelva a quedar conmigo Para que sepan todos que eres una traidora Y a llamar a los chachos, de ellos así los traigos Que toquen a tu cara con sus pistolas Conseguiré un trastorno que hay chorizo a la pomarola Y llenar de amigos todo el pavimento Ibas a ver por los dados cárceles corto y piel pasado Ven cuando eras la fiesta de los palos Piquete a tu amor Piquete a tu amor Piquete a tu amor De cada cara ¡Gracias!